¡Batallón! ¡Firmes! Los héroes jamás llegan tarde, Capo. ¿Es su primera misión en el frente? Todos tenemos que empezar, ¿no? Seguro que nos divertiremos. ¡Fíjate! ¡Soy igual! ¡Y el blanca es suave como la de tu virginaria! Va a desobedecer una orden. ¡No podemos subir! ¡Apóllate a mí! ¡Apóllate a mí! ¡Casi lo conseguimos!